Hoy vamos a hablar de la neurociencia que se ocupa del estudio de nuestro cerebro a través de las imágenes de tomografías y de escáneres. Es una ciencia relativamente nueva, que no tiene más de 30 años, pero que ha dado cuenta de grandes avances y de afirmaciones incluso de cosas que se suponían o se creían y también vino a derribar un montón de mitos que teníamos sobre la mente. Para entender un poquito de lo que vamos a hablar, tenemos que aclarar algunos términos, como por ejemplo el término sinapsis, que es la corriente energética o eléctrica que hay entre las neuronas. Las neuronas, cuando se produce un pensamiento, hacen sinapsis, esto es, se conectan entre sí a través de una red. Es decir, se produce una red eléctrica en nuestro cerebro que va por diferentes caminos, de acuerdo a cada uno de nosotros, pero que hay ciertas tendencias en común. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento o una sensación, esa zona, a través de un escáner, podríamos decir que se ilumina. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas se conectan entre sí. Una de las cosas que nos cuenta la neurociencia es que, por ejemplo, nosotros generalmente no pensamos tanto como creemos o no razonamos tanto como creemos y que casi todas las decisiones que tomamos no las tomamos por una cuestión racional, sino que las tomamos por una cuestión de intuición. Así lo llaman ellos. ¿Y de dónde sale la intuición si no sale de un pensamiento racional? Y bueno, sale de lo que los antiguos psicólogos denominaban el inconsciente. Un ejemplo de esto es que cada vez que nosotros queremos tomar una elección importante, pensemos un trabajo o incluso el amor, si nos sometiéramos a un escáner para ver la sinapsis de nuestras neuronas, veremos que casi no hay movimiento. Es decir, que no tomamos la decisión mediante una razón. Y otra de las grandes cosas que nos cuenta la neurociencia es una suerte heurística del reconocimiento. Esto quiere decir que ahorramos pasos también para tomar una decisión. Y esto lo saben los grandes programas de televisión. Por ejemplo, estos que nos dicen si queremos ser millonarios y nos hacen preguntas. Y entonces la neurociencia nos dice siempre vamos a dar una respuesta en base a una creencia que tenemos formada. Y este es el siguiente ejercicio que lo puedo hacer con ustedes. Por ejemplo, si yo les digo piensen y no tienen por qué conocerlo porque de hecho es casi seguro que no van a conocer la respuesta. Pero en su mente den la respuesta como si tuvieran que apretar un botón porque en cinco segundos se acaba la posibilidad de dar una respuesta. Así que la tienen que dar estos cinco segundos. Y yo les voy a preguntar ¿Quién tiene más población? ¿Qué ciudad de las que les voy a decir tiene más población? Y ustedes van a optar por una de ellas. Entonces las ciudades son Detroit y Salzbury. ¿Cuál creen que tiene más población? ¿Detroit o Salzbury? Bueno, ya se acaban los cinco segundos y la neurociencia nos va a decir que el 90% va a decir Detroit. ¿Por qué? Si nadie lo conoce. El resultado da generalmente así porque de nombre hemos escuchado más Detroit que Salzbury y entonces inferimos que esa es una razón suficiente para creer que tiene más habitantes. Bien, así funciona nuestra mente. Algo sorprendente que también nos dice la neurociencia y es que a todos nos ha pasado. Que a veces discutimos con alguien y esa persona pareciera que no escucha. Y uno dice pero no me escucha. Y no es que parece. Es real. No, no se escucha. ¿Y por qué? Porque hay algo que se llama empatía cognitiva. Y hay personas que no la desarrollan. Y entonces cuando escuchan algo que en realidad no se condice con lo que ya venían pensando diríamos en buen criollo se le movió la estantería con lo que le dije. Es decir no no esperaba que le dijese eso. Se produce una inhibición en la sinapsis neuronal. ¿Qué quiere decir? No conectan las neuronas entre sí y entonces la persona no escucha. Es como si entre oído y oído solo tuviese un túnel de viento y las palabras entran por un oído y salen por la otra porque no tiene la empatía cognitiva. Y después algo maravilloso que la neurociencia nos cuenta es que también tenemos la inteligencia social. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos personas están pensando el mismo tema en voz alta se produce mayor cantidad de sinapsis neuronal en los cerebros de cada uno de ellos que si estuvieran trabajando solos. Entonces siempre de a dos conocemos mejor que de a uno. También nos cuenta que el aprendizaje lento es mucho más duradero que el aprendizaje veloz que enseguida se olvida y también nos cuenta que el aprendizaje debe descansar que el cerebro debe dormir dicen ellos. Las neuronas deben apartarse. Es decir que la mejor forma de aprender algo no es haciendo todo el tiempo lo mismo sino al contrario hacer un poco con intensidad y luego dejarlo descansar para después volver a retomarlo. También nos descubrieron que hay muchas otras formas por ejemplo de practicar matemáticas. La misma estructura neuronal la misma red se ilumina a través de los escáneres cuando uno hace matemáticas por ejemplo que cuando está tejiendo o cuando está jugando al ajedrez. Esto es interesante para los profesores de matemáticas muchos podrían mejorar las matemáticas a sus alumnos haciendo menos matemáticas y haciendo otras cosas. También nos dice la neurociencia que esto no lo sabíamos y es que las neuronas se siguen regenerando a lo largo de toda la vida. Si bien hay dos periodos muy importantes que son los 3 años y de los 11 a los 16 que es en el momento donde mayor sinapsis hay en el resto de la vida si nosotros nos esforzamos las neuronas se regeneran y la red se va complejizando. Incluso cuando usamos palabras cuantas más palabras usamos más redes de sinapsis se activan. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pensamientos más complejos y menos simples. de esta manera el buen uso del lenguaje es una buena forma de que nuestro sistema cerebral se enriquezca. Bien, hasta aquí un poco de lo que es la neurociencia muy pronto vamos a continuar con ella.